Hola amigas y amigos de youtube, bienvenidos a un video mas de parte de este su servidor hacen 7.3, bueno espero que se encuentren bien, bueno yo he estado aqui en contacto con el nuevo miembro del canal y bueno el hombre ya vio ahi ya le explique unas cositas tuve que decirle que ya que tranquilo porque este programa yo no le he dado mucho seguimiento pero ahi le comparti unas cosas, parece que le ayudaron, hay otras que todavía faltan de hacer, otras que hay que no se como se hacen y pues voy a adelantarles un poco lo que ha pasado y como las aplique para que queden el registro aqui en mi canal y despues si este programa ya lo llego a dominar en esta modalidad que tiene, el disco es de cero, pues haré un tutorial ya construyendo un blu ray desde cero y bueno esa es la idea, pero estamos todavia en eso, yo no estoy muy precisado en esto porque mas que todo el hombre busca ultra hd, yo no puedo producir ultra hd y para blu ray repito, señores para esa gracia me voy a ese nariz haciendo lo que tenemos que hacer aca, pero bueno cada uno sabra y si el se le mete que solo es el programa, pues solo es el programa y es miembro del canal y yo le ayudo en lo que puedo, en todo caso si es cierto lo que el dice, la verdad que no hay información casi que de hacer un disco es de cero, teorías de cero con este programa no hay, hay gente que modifica discos y hace cosas ahi pero de construir el disco ya vi que no y si tiene sus pecas, ahora veran que es, bueno, ya dije basicamente como armar el disco en el video numero uno, este va a ser el numero dos, aqui vamos a hablar primero que todo como actualizar recursos, por ejemplo yo estoy aqui en IG editor, ya no dije nada, IG editor, pongamoslo asi en español, IG editor, IG editor, bueno, aqui tenemos el menú sencillo de este de prueba y si yo llego a hacer un cambio de codigos o navegacion aqui, bueno yo cambio esta cuestion, digamos, no va a cambiar nada, pero digamos que ya cambio un codigo aqui por a o por b, entonces yo llegaria y haria, exportar es file, recuerden que yo tengo dos archivos de, voy a hacerlo asi para que lo vean, tengo uno nombrado con una ap que es el pod menú, pues practicamente es un clone, y el otro el menú principal, entonces yo depende lo que hice, si estoy en el menú principal, lo guardo y ya esta, le doy guardar y pasarle por encima, queria decirles algo, este es el menú, voy a hacer un clic aca, y aqui donde dice el uso, modelo de uso de interfaz, aqui es donde yo elijo si es pod o menú principal, verdad que quede muy claro eso, entonces yo que hice, agarrar el mismo menú tal y como esta, con su vinculación interna, lo pase a pod y lo guardo como un pod, obviamente que si hay que hacer unos cambios en los botones, pero, bueno, tampoco fue algo complicado, entonces repito, cuando ya esta, hacemos el cambio, bueno, salvamos el menú, le vamos a dar exportar es file, si queremos importar un menú, entonces importamos ese es file, y aqui guardamos el proyecto, en este caso voy a guardar el proyecto, y ahora si, como lo vamos a actualizar, por medio de kite ultra hd, bueno lo que sucede es lo siguiente, tenemos que ir a assets, en este caso aqui tengo el menú, aqui le voy a dar, este, update the files, practicamente, este, aqui esto es automático, verdad, con solo hacerle asi, ya, aqui me esta diciendo que se acaba de actualizar este menú, pero solo le afecto al menú, verdad, entonces voy a clip, y esto si tenemos que hacerlo aca, tenemos que localizar el menú, click derecho, y reemplazar el string, en este caso el menú, y aqui estan los assets, nos muestra la sección de menú, nada mas, aqui esta, y le doy ok, y listo, vamos a limpiar esto, y esto, ahorita hablo de este, de esta cosa, me di cuenta que es por la, la versión del programa, esto que esta aqui, supuestamente, bueno, entonces ya lo tenemos, eh, ya esta prácticamente actualizados los recursos, igual pasa con el video, el audio, y toda la cuestión, en este caso, a esta pelicula, tuve que trabajar con un, igual, un ultra HD, pero 1080p, porque, porque me estaba tirando este error de buffer, y es que este buffer, resulta que es la versión de esta, de, de, que hay ultra HD, que dice que, a veces tira este error de, 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 porque a mi me extrañaba, dice, elementario buffer desbordado, para el, la del stream de video, y a mi me estaba extrañando esto, porque ya les dije, hice uno por encore, bueno por encore, perdón, por, por media encoder, uno por este programa que esta aca, como se llama, este de, total code de estudio, que este fue el que acepto un poquito mejor, hice uno por, el de, Jay, este, el, el Titan Job, imagínese, Jay, ya para que lo haga por ahi, despues me traje, el que usé, en escenario ultra HD, lo importe por aca, el, el, el H265, igual, todos, me hace esto, todos, entonces dije, no, aqui si hay una cosa, Jay, entonces ya me meti, em, la versión, em, 3, que aca de salir de este programa, salio hace poco, y si, ahi sale que esta corregido, dice que esto es un, pues que es un mensaje de Jay, no se, como una advertencia de error, una cosa que sale, casi que muy seguido, y que no hubiera de salir, bueno, supuestamente, puede ser que también el archivo, pues vaya desbordado, lo que me extraño, que en ese nariz, paso bien, aqui no, oye, entonces no se, bueno, y aqui digamos, yo tuve que cambiar a 1080p, el video, me fue aqui, donde esta la pelicula, y me vine a video, aqui, y le di, reemplazar, eh, el recurso, reemplazar video, obviamente que me pone el video por defecto, y esto que me aparece aqui, en la pestaña video, son todos los videos que tengo, ahorita, en, eh, por decirlo asi, el panel de recursos, del proyecto, entonces vean, aqui tenemos este, el 709, que es el, que tenia primero, despues, no este no, porque es del menú, luego tenia este, que es el que hice por, total code studio, que este si tiene la, los colores primarios 2020, que es el que voy a usar, despues este, despues este, ya lo hice por, eh, no me acuerdo, creo que este fue el que hice por media encoder, y bueno, aqui tenia el de ese nariz, directamente, que tampoco me funciono, y, este no se de donde lo saque, y la verdad que no me acuerdo donde arme este, pero, tambien lo quise agarrar, ya no aguantaba, y esta cosa que sera, bueno, todos, hacen el mismo problema, solo, el que es 1080p, que tuve que usar el mismo menú, pues si, logico, lo paso bien, claro, hacemos un Blu-ray standard, no creo que pasen estos errores, pero aqui con el Ultra HD, si esta, sucediendo, bueno, entonces aqui le daríamos ok, si fuera el caso, y listo, eh, aqui saldría, la leyenda que se ha actualizado, eh, bueno, eso es por el lado de actualizar, recursos, ya dije, funciona con los subtítulos, funciona con los audios, funciona con todo, mientras este aqui, todo, en la carpeta assets, aqui, no hay problema, todo va a estar, este, arreglado, bueno, aqui, lo que si no se, es porque no se arregla, esto no se corrige, por tipo, o yo no se, si es que, bueno, no se, eh, si voy a corregir por tipo, videos, videos, audios, audios, me quedo asi, en el orden que lo sigo trayendo, y no se si esto afectara, bueno, eh, aqui yo tengo una opcion, puedo extender el video, con mas explicaciones, pero lo voy a hacer por pedacitos, como les dije, si ya el programa, lo, mas adelante, yo lo puedo, este, eh, bueno, logro hacer un disco, como debe ser, por la ley, verdad, como dicen, pues entonces, hare ya, lo que se conoce ya como el tutorial, disco desde cero, paso a paso, verdad, que es el largo, el que puedo usar de varias partes, pero ahorita estamos en proceso, con el hombre, estamos tratando de sacar el disco ahi, al menos ahorita, ya les traje lo que es, la actualizacion de recursos, que esto trabaja asi, de esta manera, eh, podemos tener aqui, IG editor abierto, o aqui, en los recursos, menú, y abrir con IG editor, pero IG editor, tiene que estar ya asociado al programa, este, Cayo Ultra HD, trae IG editor por defecto, y lo abre, pero si no, a el nos pone ahi, donde buscarlo, y lo abrimos, eso es todo, y comenzamos a trabajar ahi con IG editor, aqui, como estoy haciendo yo, con IG editor abierto, eh, guardo, y actualizo ahi el menú, y ahi voy los comandos, mas que todo con los comandos, esas cosas, que se pone un poquito pega, y no, no, yo creo que ya esta, bueno, lo dejo hasta acá, para que no se hagan bolas, pero eso es todo, actualizar recursos, y llevarlos al proyecto, luego, ya guardaríamos aqui, y vamos compilando el disco, armamos, y listo, bueno, voy a dejar el video por aca, para que no se haga muy largo, no se haga mucha pega, y lo mas seguro, es que haga una, una playlist, ahi en youtube, de, de este programa, ahi lo voy armando, eh, vamos a ver, para que no se les desordene ahi todos los videos, porque hay una playlist que se llama DVD logic, pero como hay varias programillas ahi metidos, y no se les haga, una ensalada, este lo va a mandar en uno exclusivo, que diga, eh, calle ultra HD, autor in suite, y lo dejamos ahi, muchas gracias por ver este video, eh, lo mas seguro que mas tarde, despues de este pueda subir otro, porque sigo todavia en esto, y esto me sirve a mi tambien para como guia, este, practicamente, video visual, por decirlo asi, pues no hay nada, ni es que en foros no hay nada, como armar esto es de cero, no hay, yo me meti, porque quería información, a ver que agarraba por ahi, pero, eh señores, no aparece, bueno, muchas gracias, por ver el video, y hasta en otro.